Más de Xamonky Yo soy otro personaje más de Xamonky Vamos a ver Vamos a ver a otro Otro de los personajes fue un Xamonky Vamos a ver Carlos Más de Xamonky Vamos a ver Vamos a ver La resurrección Ciel y tierra juntos van Y una cruz y javarán Cosas hay muy reales y otras más son solo un mito Nuevas vidas taserán Y otras más terminarán Y eso se repite en un ciclo infinito En el mundo Al cual profundo Cuando ya lo inevitable llega La vida te puede dar otra oportunidad De ser Los poderes se conjuntarán y la luz a todos nos darán El Xamon observa y su justicia tendrá Esa espada que posez habrá que no solo es una arma más Dos mundos con ella unirán Esa espada que posez habrá que no solo es una arma más Dos mundos con ella unirán A dos mundos El mantendrá en unión No me rendiré jamás Y luchando voy a estar Esas son palabras De todo un guerrero Mis amigos aquí están Y jamás me olvidarán Y eso se repite en un ciclo infinito En este momento En este momento